El talentoso DJ Vito con el Joker Kila en el remix oficial Estilando pa' tu tono a tu tono Acelera que esto se te fue la perrera Pa' que te muevas como bandolera Acelera que esto no hiciera Mucho someteo lo juego ya rapando Mucho someteo lo juego ya rapando Mucho someteo lo juego ya rapando Dale lo que pide que sola se me empile Vivo bien, vivo bien, vivo bien Vivo bien, vivo bien, vivo bien Vivo bien, vivo bien, vivo bien Vivo bien de otra feca, mami que aquí no hay feca Tengo de lo bueno, lo que te saca mueca Se soltaron ya los perros maliante, estamos ready, nos vamos con los fierros Se soltaron ya los perros en la zona de castigo, nos fuimos pa'l encierro Se soltaron ya los perros maliante, estamos ready, nos vamos con los fierros DJ Vito en el remix oficial DJ Vito con el Joker Kila En el remix oficial El bandido, aquí viene el atrevido El kille que te empile, que vacile los vividos Activo lo agresivo, esto es lo más movido Directo al estudio del toro, lo bajo que salimos Falcadito, perreamos el chivari Este toque el kille al marco no te da El shirari Diende la voz para un el águila marca Y bebito los boñontos con enojar Se goza, perrea, destroce la glosa Del satrezo,brata, la que son la golosa Rosa, rosa Danza como una diosa Para hacer trepita la que son la golosa Se goza, perrea, destroce la glosa Del satrezo,brata, la que son la golosa Rosa, rosa Danza como una diosa Para hacer trepita la que son la oilosa Acelera, que tú se pones la perrera, pa' que te muevas como bandolera Acelera, dime, vela, como quieras El talentoso DJ Vito con el Joker Gila en el remix oficial El talentoso DJ Vito con el Joker Gila en el remix oficial Repilando pa' tu tono, a tu tono Presentando a DJ Vito con el Joker Gila en el remix oficial Empilando pa' tu tono, a tu tono Acelera, que tú te muevas como bandolera